hola cómo están mis queridos amigos de vuelta y realty soy tu broker local en toda esta hermosa florida central y hoy es 22 de abril del 2021 un año en el que nos hemos encontrado de que no hay muchas casas disponibles y hay una gran cantidad de compradores tratando de buscar su casa sin embargo en esta comunidad en el área de james city hay oportunidades les voy a mostrar una casa de cuatro habitaciones y de dos baños que para el día de hoy con todo lo que incluye estaría alrededor de los 280 mil dólares pero tendría que usted estar ya precalificado con el banco y anotarse en una lista de espera les voy a mostrar la modelo porque es importante que la vean déjenme cambiar por aquí el ángulo para que la puedan ver mejor es la casa más grande que ofrece este builder en el área aquí de james city de cuatro habitaciones y dos baños muy amplia con el techo a dos aguas muy cómoda es un open concept como se conoce en estos tiempos modernos de casas y ahora vamos a ver las habitaciones que están a la derecha pero quiero que vean el concepto abierto de esta hermosísima casa parker lo cómoda que es el techo a dos aguas que le da una gran elegancia a la propiedad por la altura que nos da este detalle arquitectónico vamos a ver desde este ángulo lo que es la cocina la cocina con la sala me estoy deteniendo como para que puedan ver en detalle un poco más la casa y apreciarla mucho mejor es como que si usted estuviese aquí conmigo es un vídeo de recorrido con el cual trato de que dar la percepción de que usted está caminando a la casa en este momento conmigo entonces esa manera pues puede tener una mejor idea de cómo es la casa el tamaño de los gabinetes la distribución observen esta isla re gigantesca espero que se vea en cámara lo grande que es esta isla y lo hermosa que está constituida miren esta isla uno de los puntos más interesantes de esta de esta casa de cuatro habitaciones y de dos baños recuerden que estamos hablando de una casa de cuatro habitaciones y dos baños en el área de jane city que para el día de hoy 22 de abril del 2021 estaría alrededor de unos 280 mil dólares hay opciones si usted quisiera comprar una casa como ésta simplemente me llama se precalifica con el banco preferido del builder y entonces lo anotamos en una lista de espera la pregunta que me hacen cuánto tiempo va a durar la lista de espera no lo sabemos aproximadamente un par de meses pero les doy de que esa lista de espera si funciona como lo detalle en uno de mis vídeos anteriores de la semana pasada donde tuvo unos clientes que se anotaron en enero y la semana pasada firmaron su casa tuvieron la paciencia y la fe de que les iban que le iba a corresponder su propiedad y así fue les estoy mostrando ahora el baño máster disculpen que no le fui detallando ya pasamos por la habitación máster doble zinc lógicamente que esto al ser una casa modelo tiene pues más detalles lo que se llaman upgrade mejoras lo inmenso que es el closet el walk-in closet si usted quiere más información estamos ya saliendo de la habitación máster llámenme el 407 624 8019 aquí una habitación pegada al máster recuerden que esta casa es de cuatro habitaciones y de dos baños voy a caminar por acá no se los quise presentar al inicio porque quise mostrarles la sala con la cocina el open concept esta sería otra habitación el baño que comparten y la última habitación para la princesa de la casa yo tengo una de siete años que adoro y que amo y ayer le compré un juego de cuartos bien lindo ya que estoy viendo ese me vino el recuerdo del jueguito de cuartos que le compré a mi hija bueno voy a cambiar por aquí el ángulo para vernos mejor cómo están les gustó el vídeo de recorrido bueno yo sé que son largos pero son vídeos que hago porque mi única intención es mostrarles a ustedes las casas que están disponibles en el área aquí en el área del gran orlando estamos en una situación de mercado donde no hay casas disponibles y hay muchos compradores y eso está haciendo pues que los precios se incrementen ya yo lo explicaba en otros vídeos si usted quiere tener más información de cómo está cómo está ahora el mercado de real estate aquí en la florida central usted me puede llamar sabe cuál es mi teléfono 407 624 8019 y para concluir este vídeo recuerden que les mostré una casa en donde en game city muy pegado a daven por pegado al área del downtown de orlando unos 35 40 minutos cerca de una vía que es la 27 que conecta a la 4 aquí hay hospitales aquí hay escuelas aquí hay todos los servicios que usted va a necesitar esta casa de cuatro habitaciones y de dos baños está para el día de hoy 22 de abril del 2021 en unos 280 mil dólares con todo la ventaja y creo que no les comenté mientras estuve haciendo el vídeo es que este builder mantiene y seguro va a seguir manteniendo por el momento de la firma en que usted ya va a estar listo para comprar su casa le van a dar todo el dinero para los gastos de cierre si usted quiere dar ese paso de precalificarse llámeme al 4076 24 8019 y también se puede comunicar conmigo vía whatsapp esta es su gran oportunidad y que dios me los bendiga bye